¡Señores! ¡Ahí! ¡Ahí vemos! ¡La Promo 22! ¡Los del Flamenco! ¡Entrando al Parque de los Príncipes! ¡El espacio para todos! ¡Excelente! ¡Estamos viendo acá! ¡Toda la Promo 22! ¡Gozándose! ¡Esto es una fiesta! ¡Esto es una fiesta! ¡Nos une el Fuxal! ¡Nos une la diversión! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Y al fondo! ¡Al fondo! ¡Vemos los protagonistas! ¡La Promo número 21! ¿Dónde está la Promo número 21? ¿Está listo? ¿Está listo? ¡Vamos! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¿Dónde está? ¡2.423 entradas! ¡Llegó, llegó, 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 llegó! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Comienza la fiesta! ¡Comienza la fiesta! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡El Príncipe Bellutini! ¡Ahí está! todas las cámaras risa, pasión sangre, sudor y lágrimas señores nada está escrito comenzará dentro de poco los 40 minutos del deporte más lindo del mundo Fuxal, 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 Fuxal ¿dónde está la gente? ¡Una bulla, una bulla! aquí estamos pancartas alusivas ánimo entusiasmo el dron sobrevolando el parque de los príncipes y ahí está, ahí lo ven la mascota de la promo 21 ¿dónde está el pulpo? grande pulpo, grande ya los equipos comienzan a tener algunos roces amistosos entre ellos esto es orgullo esto es pasión se vive con emoción desde aquí desde aquí desde el espacio para todos que está disponible al aire en Ávila al aire en vivo por YouTube lo puede sintonizar ahí está dando la vuelta de reconocimiento sigue llegando entrada sigue llegando gente aquí al parque de los príncipes el espacio para todos ¡Vamos! 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 Sí, 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 recordando que el primer encuentro será el partido femenino. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Con el dorsal, número 30, Nicole Briquet. Con el dorsal, número 6, Alexandra Navarro. Supléndez, Ana Corina Gwilder y Valeria Torres. Por el equipo, la alineación de la promo 22 está María Fumero en el arco. La dupla defensiva, Valeria López y Víctor Hictrago. Y en el frente de ataque, Nicole Briquet y Alexandra Navarro. ¡Un fuerte aplauso para ellas! La alineación de la promo 21. Con el dorsal, número 15, Paola Carvajal. Con el dorsal, 420. Rebeca Rivas. Con el dorsal, número 2. María Armas. Con el dorsal, número 26. Maya Isa. Con el dorsal, número 9. Nuestro avino tinto, Alexia Navarro. De suplentes, Racho. Daniela Gómez. Y Urzu. El quinteto inicial, Paola Carvajal en el arco. La dupla de centrales, Rebeca Rivas y María Armas. Y en el frente de ataque, Maya Isa y Alexia Navarro. Este es el quinteto. Ya los árbitros, José Coronado y John Corredores, están en la cancha preparando todo para este maravilloso encuentro. Ahí está, ahí está, ahí está. Después del pitazo final, se inician los 40 minutos del deporte más lindo del mundo. Todo listo para comenzar. El árbitro, preparado a su señal, árbitro. Comienza el partido. Ahí está. Pon el prende. Ahí la lleva, Rebeca. La lleva Nicole Nicred. Juega para atrás con el capitán Alexia Navarro. La tiene Valeria López. Juega rápidamente para Alexia Navarro, que hace un control con... Ahí la tiene. Lateral. Lateral. El árbitro dice que es para el otro lado. El árbitro dice que es para el otro lado, señores. Saca la promoción número 22. Ahí está, ahí está, ahí está. Valeria López saca rápidamente. Ahí la tiene. Peligro. Pero ahí está, ahí está. Ahí. En el arco nos cambiaron la alineación. En el arco está Ana Corina Wilser, señores. Ana Corina. Esto fue un cambio de última hora. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Saque de banda para la promoción número 22. Ahí sacó. Dice, ey, mal saque, mal saque. ¡Mal saque! Alexa Navarro va a sacar al lateral. Ahí intersecta el pase. La lleva Nicole Briqué. Cambia. Maya. Ahí va Maya. Peligro. Peligro. No pasa nada. Mayi. Ahí la lleva. Hace uno, hace dos. ¡Epa! Arribitro. Encontronazo. Agarrones. Empujones. Pero todo, todo. Con un toque de amistad. Claro que sí, claro que sí. Seguimos aquí, seguimos aquí. Paola Carvajal en el arco. Tiene el primer contacto con el balón. Saque de banda. Ahí la lleva. ¡Ay, Paola! Sin peligro. Le da. Muy bien. ¿Qué toma? ¿Qué toma? ¡Ey! ¡Ey! Se comienza el árbitro. Muy atento. Es increíble. Es increíble el ambiente que se está viviendo de esta parte de la cancha. Otro saque lateral. Ahí va la señorita Armas. Saca rápidamente para Maya. Maya le pisa. Elegante. La educada pierna de Maya. Roba la pelota. ¡Uy! ¡Qué peligro! Pero ahí no. Ahí no está. Ahí estaba Mayve. Ahí estaba Mayve. Saca lateral. Ahí. Ahí la tiene Rebeca. Rebeca juega con... Mayve juega para atrás. Recupera Navarro. Juega para Rebeca. Puede perder. Puede ganar. Hermana contra hermana. ¡Peligro! No, era Maya. Maya se la pasa a Alexia. Alexia puede quedar. Hace una. Hace dos. ¡Epa! ¡Epa! Bien atento. ¡Epa! ¡Epa! Invasión de la cancha. ¡Epa! ¡Epa! ¡Cuidadito! Todo, todo, todo. Con humor, sazón y energía. Jugada peligrosa. Alexia Navarro se para detrás del balón. Su hermana se pone en la barrera. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. La hermana resiste. El potente disparo. Maya vuelve a jugar atrás. Juega con Maybe. Maybe juega con Rebeca. Rebeca la puede perder. Recupera la pelota. ¡Qué ambiente, señores! ¡Qué ambiente se vive aquí! ¡Qué ambiente se vive aquí! ¡Recriminan! Dice, no fue fuera mía, fue fuera de ella, profe. Y así es. El árbitro rectifica. Rectifica cuando ya hemos jugado cuatro minutos del primer tiempo. Ahí va, lateral, lateral. Ahí la lleva. Alexia Navarro juega para atrás. Valeria López, la peligrosa. Maya va a hacer el saque lateral. Juega atrás. Ahí la tiene Rebeca. Rebeca que arba con Maybe. Maybe que juega para atrás. Otra vez para Maya. Maya va a jugar con la parquera. Paola que juega tranquila. No puede, no puede controlar. No puede controlar, pero seguimos aquí. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver cómo están esas barras. ¿Dónde está la promo 21? ¡Ay, peligro! ¡Peligro! ¡Peligro, peligro, peligro! ¡Pero ahí está! El arma secreta. Ana Corina. Primer disparo peligroso. Saque lateral. Intercepta muy bien Valeria López. ¡Ay, cuidado! Alexia, Alexia la lleva. Se la lleva. La robó. Uy, no pasó, no pasó Mayor. No hubo peligro, no hubo peligro. Ahí la tiene. Pivotea la pelota Alexia Navarro. Juega para Maybe. Maybe de un pase mal. Se va a Maya, Maya, Maya. Puede hacer una. ¡Va, patea! ¡Va, va, 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 va! ¡Rozando el travesaño! ¡Qué peligro! Pero esto sigue así. Cinco minutos jugados. Cero para la promo 1. Cero para la promo 22. Promo 21. ¡Ey! ¡Clarito, clarito! Le dice. No fue mi intención. Dice, ¡ey! Cambio, sustitución. Ahí le dan unos consejos. No pasa nada. Tiro. Tiro peligroso. Y se pone detrás de la pelota. La vino tinto. Alexia Navarro. Puede ser peligroso. Ahí está. Sus ojos se ven. El hambre de gol. El hambre de gol. Y ahí va, ahí va, 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 va. La muralla defensiva de la promo 22. No permite que haya peligro. Ahí está. Muy bien. Portera, 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 portera. Saca rápidamente. En estos seis minutos de juego hemos visto que la promo 21 ha tenido superioridad numérica en el ataque. La promo 22 va a tener... ¡Ey! ¡Ey! ¡Gol! ¡Papá, papá, papá! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Papá, qué golazo! ¡Junto, justo porque la gente creía que la promo 21 iba adelante! ¡Ahí está la promo 22! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Ay, papá! ¡Se escucha! ¡Pero esto apenas comienza! ¡Esto apenas comienza! ¡Claro que sí, claro que sí! ¡Qué picante! ¡Qué picante! ¡Qué emoción se va a poner! ¡Ahí está! ¡Oiga! ¡La lleva! ¡Ey! La autora del gol de la promo número 22. Nicole Brickett. 1 a 0. Siete minutos jugados. Esto está increíble. La promo 21 tendrá que hacer algo diferente. Tienen que ser más efectivas en el ataque. Si quieren realmente vencer a esta muralla defensiva que ha puesto la promo 22. Ahí va. Toques, triangulaciones. Estas muchachas han practicado. Han practicado. Se le ve la gana. Se le ve la gana. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Ahí está. Ahí pasa en profundidad. No hay nada. No hay peligro para la Coco. Ana Corina. Su público le pide calma, calma. Juega inteligente. Toma una buena decisión. Ahí está. Le mete en presión. Recibe. Roba la pelota Alexia Navarro. Puede disparar. Ahí está Coco, 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 Coco. Coco en la portería. Sí, 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 sí. Vamos, Coco. Eso. Ahí está el público alentando a su portera. Ahí la deja pasar sabiamente. Y ahí. Ahí, ahí. Saque de arco. Muy bien el árbitro posicionado. Ahí va Ana Corina. Va a sacar la pelota cuando el árbitro así lo decida. Ahí salió. Ahí. No pasa nada. Quiere controlar. Rebeca no pudo controlar. La Promo 21 tiene que hacer algo. Tiene que ser más efectiva. Vamos a ver, vamos a ver. La Promo 22 se lo está creyendo. Ahí está la capitana mandando. Presionemos alto. Presionemos alto. Ana. Ahí salió. Paola. Saque lateral. Ahí es la Maybe. Maybe juega para Alexia que quiere privotear. No pivotea. Juega para Maya. Maya juega otra vez para... No. Pase en paralelo. Pero se le va largo. Ana Corina que maneja el tiempo. Juega con el tiempo. Ahí está. Pim, pom, pim, pom, pim, pom. Lateral. Pim, pom, pom, pom. Nueve minutos jugados. Ahí va. ¿Qué juega soy? Ah, no, 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 no. Ahí está. Portera, 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 portera. Vamos, Coco. Ahí está. Ahí. Peligro. Señores, sin duda. Hubo un cambio de alineación a última hora y Ana Coco está haciendo el trabajo, señores. Está haciendo el trabajo. ¿Cómo dice la barra? Vamos, Coco. Ahí está. ¡Qué movimiento el de Valeria López para interceptar! ¡Qué peligro! ¡Qué linda toma ahí de Paola! Vamos a ver. Rebeca juega para Maybe. Maybe que juega rápido, pero Nicole Brickett intercepta. ¡Ay! ¡Peligro! ¡Peligro! Travesaños, señores. Ahí está. Ahí está. La promo 21 sigue viva. Sigue viva y va a batallar hasta el final. Téngalo por seguro. Sigue llegando personas. Sigue llegando público aquí al Parque de los Príncipes. El espacio para todos. Está listo. No pasa nada. ¡Ay, Paté! ¡Peligro! ¡Peligro! En estos primeros 10 minutos. Maya sigue siendo peligrosa. Ahí hay unas indicaciones técnicas del equipo masculino. Director técnico Andrés López. Ahí está. La baja muy bien Alexia Navarro. Va contra el mundo. Ahí está Valeria López. La muralla. ¡Qué maravilla! Ahí va. Maya. La pisa. Pivotea. No encuentran. Definitivamente la promo 22 entrenó mucho. La defensa. La defensa táctica. Y ahora Alexia no puede controlar. Saque de banda. Renueva con los pies Valeria López que juega rápidamente para su capitán. ¡Ay, Paté! ¡Ay, lateral! Saque de banda nuevamente que repondrá con los pies. La misma. La misma. Esta vez es Alexia. No. Nicole Birken. La autora del gol. Ahí va Nicole. Un centro. Pasado. Le pega a la capitán y no pudo. No pudo. Ahí juega para atrás. No pasa nada. Recupera. La muralla Valeria López. No deja pasar nada. ¡Ahí está! Maya, 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 Maya. ¡Golazón! ¡Claro que sí, claro que sí, claro que sí! Ya lo habíamos dicho. Maya está aquí. Dijo presente. Y ahora el marcador. El marcador se pone uno por uno, señores. Ahí está. Renuevan. Esto sigue vivo. ¡Ay, peligro! Esto. Esto está como comenzó, señores. Todo. Todo. Esto está de infarto. Ahí juega. ¡Ey! ¿Qué pasó allí? ¿Qué pasó allí? Muy bien los árbitros. Muy bien los árbitros. Dicen, ey. Jugada peligrosa. Falta de aquí para allá. ¿Quién pateará? ¿Quién pateará? Ahí vienen. Unas indicaciones técnicas. Rápidamente. El estratega. Quique, 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 Quique. Ahí va, ahí va, va, va. Ahí estaba la hermana. Ahí está. Juega rápido. ¡Qué ambiente, qué ambiente, qué felicidad, qué felicidad! ¡Cómo se vive la pasión en este juego! Ahí vemos a la coaching. Daniela con su megáfono. Ahí va. Pase. Triangulaciones efectivas. Va la peligrosa Nicole Vique. Ahí va Maya. Que se saca una. Deja una. Pivotea. Una vueltica. Se saca la otra. Pero ahí está. Victoria. Victoria. Dando su parte en esta situación defensiva. Ahí está Maya. ¡Qué peligro esta jugadora de Maya! Ahí la tiene Alexia que va a patear de lejos. ¡Para al! ¡Para al! Todo el mundo pensó que iba sin peligro. Pero ¡qué peligro llevaba esa pelota! ¿Cuándo van? Catorce minutos jugados. Ana Corina. Otro saque de banda. Y en esta toma podemos apreciar cómo se vive. ¡Uy! La tenía. La vio clara. Pero no pudo. ¡Ay! ¡Peligro! Ana Corina sale. Parece que puede. ¡Uy! ¡Qué bien! ¡Qué bien la defensa! Vicky, 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 Vicky. Acaba de salvar Vicky. ¡Qué grande! ¡Qué grande! Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Esto. Esto está. Tengo entendido, tengo entendido que se pintan 15 y 15. Así que 30 segundos. 20 ya para finalizar esta primera parte. El partido. Uno para la promo, uno. Uno para la promo, dos. Cinco segundos. Cuatro. Tres. Dos. ¡Terminó! ¡Terminó! La primera parte. Marcador. Uno por uno. Veremos ahora qué nos traen para esta segunda parte que sin duda estará muy emocionante. ¡Gracias! 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 ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Todo listo para esta segunda parte! Quinto año mantiene alineaciones Mientras que cuarto año la promo 22 hizo un cambio estratégico Al parecer ahora en el arco María Fumero para mantener la valla muy bien Ana Corina en su rol de suplente de arquero hizo tremendo primer tiempo vamos a ver, ahí ya se están dando el saludo y comienza Japone a rodar esto empezó con todo empezó con todo, pero pide disculpas se disculpa porque sabe que no fue esa la intención y Nicole se ríe, Nicole se ríe le dice, te haré otro gol te haré otro gol, claro que sí, sí, sí así que vamos ahí va la capitana y su hermana te tiene peligro ahí está, el balón que vuelve a la cancha recuerda que nos puede seguir en la transmisión de Ávila al aire ahí va, ahí va, ahí va ahí vemos en pantalla la toma a María Fumero ahí va Valeria López se va al ataque ahí va la peligrosa muy bien Navarro va a reponer con los pies el árbitro dice que es para el otro lado quiere sacar rápido su hermana saca muy rápido recupera a Nicole de la pista la tiene patea Rebeca Rebeca que pone su humanidad para que ese balón no vaya con destino a gol y ahí tiro de esquina rápidamente se hace con el balón Nicole Brick y Navarro se pone en posición de peligro y escuchamos a las barras muy bien qué ambiente qué ambiente qué pasión sigue llegando gente aquí al parqueo de los príncipes el espacio para todos ahí va con una con otra patea patea Nicole ahí está Victoria y Triago que pone la humanidad ahí la tiene la goleadora Maya Maya va a patear de lejos peligro peligro cada vez que Maya toma la pelota hay peligro señores ahí está Nicole la goleadora de cuarto año se va se va se va se va dice que hay meta o esquina hay esquina hay esquina señores tiro de esquina para la promo 22 que quiere más ahí va entra entra el centro quiere ganar la posición de pivot Navarro ahí baja también Valeria López que va al ataque entre un bosque de piernas pasa esa pelota sin peligro aparente repone con los pies no hay peligro y ahí está ahí está la nueva guardameta Fumero que va a reponer con los brazos saque largo recupera muy bien hey peligro puede ser puede ser tapu 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 estaba clara era la más clara y ahí está ahí está Fumero para eso entró Fumero está respondiendo sacando la cara por su equipo el árbitro una decisión técnica arbitral dice ¿qué pasó? hey lo cierto señores es que hay tiro libre peligrosísimo peligrosísimo para las de cuarto año ahí va de quinto no buena barrera buena muralla sigue 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 aquí se juega con todo puede robar ahí está Nicole hay involuntario le pegó dice en mano peligro ¿qué dice el árbitro? el árbitro encargado de poner justicia dice tiro libre para quinto año repone después del silbato ahí va 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 se movió la barrera no pasa nada hey acomódese mantenga la distancia mantenga la distancia juegue se lleva una lección que puede disparar no pasa nada ahí dice Fumero ahí está recupera hey patadón patadón dice hey puede sin querer alexia ahí está enfocamos el público se vive esto con una emoción tremenda señores tremenda ¿dónde está la gente que apoya la promo 21? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿y dónde está la gente que apoya la promo 22? todos al campo porque aquí no somos rivales somos amigos y cuando hay alguna jugadora siendo atendida todos vamos ahí tenemos un paneo de las caras preocupación emoción alegría sí, sí, sí aquí estamos en la cabina de transmisión llevando las vivencias el equipo técnico que hace esto posible ustedes saben desde aquí Ávila al aire en en vivo increíble increíble lo que estamos viviendo en esta vigésima sexta edición del torneo cuarto y quinto cansancio sudor emociones y más cuando van cinco minutos cincuenta y cinco segundos jugados de este emocionante electrizante partido ahí sale 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 entre aplausos recuperada y por sus propios medios la jugadora que seguro estará de vuelta aquí aquí en la cancha porque ella ella es una guerrera ella es la goleadora de quinto año jugadora peligrosísima se repondrán las acciones nuevamente cuando los árbitros José Coronado y John Corredor así lo decidan ahí va recuerden que se juega quince minutos aunque el generador de caracteres no se detuvo cuando hubo el tiempo muerto así que esto va va igual una a una señores se saca una ahora está Alexia Navarro que quiere quiere ir sola solo contra el mundo ahí va entra ya tenemos en la cancha sustituyendo a Maya la jugadora Racho Alexia Navarro ahí va no pasa nada no pasa nada señores qué emoción se vive qué emoción estamos viviendo qué peligro ahí está la capitana pega en la humanidad de su hermana y se va directo a la banda juega rápidamente el balón cruza la cancha pero no encuentra un contacto la roba Valeria Torres se la va Nicole Nicole no pudo recibir así que abra saca de banda que repone rápidamente ahí va la goleadora de cuarto año Nicole Briquet quería irse sola no logró se encontró un ejército de defensas ahí va a patear de lejos pao 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 dice no hay peligro yo entrené para esto ahí va Nicole que se la quiere llevar Nicole se va 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 juega que fuerte que fuerte Nicole dice no pasa nada esto es fútbol hay contacto pero siempre un respeto lateral para la promo 22 ahí va juega va juega peligro peligro puede disparar recupera la promo 21 otro saca de banda despeja ahí la tiene Mayve la roba Nicole Nicole la tiene la pisa la manzala duerme epa el árbitro tiene talento claro que sí 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 ahí juega Navarro para Mayve lateral nuevamente para la promo 21 la capitana dice vamos arriba vamos arriba que un empate no venimos hasta acá por un empate no 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 vamos con todo ahí va Fumero recibe muy bien Rebeca levanta la cara sale jugando con Alexia Navarro que puede disparar pero se encuentra ahí está Valeria López otra vez la muralla Navarro muy bien muy bien la dorsal 16 que le dice que no saca de esquina Navarro con el balón lo pone en juego ahí está toca rápidamente para Rebeca que ahí está Fumero Fumero que pone el balón a rodar puede robar Navarro juega con Valeria López Valeria López sale del peligro cuando van casi 8 minutos jugados Nicole que recibe se le va un poco larga Maybe está haciendo labores defensivas únicas para el equipo de quinto baño señores de terminar así penalti directo señores que emoción vamos 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 Paola la guardameta pondrá el balón en juego ay que va que control ay sin preocupación Fumero toma cuidado aquí con la cabina de transmisión Fumero alivia el peligro y Daniela Gómez sigue apoyando al equipo desde la banca ahí está Alexia se lleva una se lleva dos no ahí está Fumero ahí está Fumero que sale jugando Nicole que la controla va a luchar ahí está la número dieciséis la compañera Racho ahí va Nicole Rebeca que le dice que no Nicole otra vez Rebeca ahí está Navarro que le pone pausa juega para Racho la roba Valeria Valeria juega para Nicole Nicole se le va un poco larga la tiene Maybe puede perder Valeria que peligro que peligro señores acariciando el travesaño se va ese balón ahí juega tranquilamente recupera la pelona Valeria que hace un labor defensiva indiscutible la capitana deja el peligro ahí se lleva una que calidad juega con el brazo le dice que no ahí tiene control del balón fuera de aquí dice y Paola con calma pone el balón nuevamente en juego ahí va Nicole Nicole quiere su segundo gol ahí va juega para atrás que golazo que golazo gol ahí está golazo 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 cierren las puertas y ventanas y ventanas esto fue un golazo papá qué gol qué gol la promo 22 la sueña la promo 22 la sueña la vive la siente ahí está ahí está ahí está ahí está la capitana vicepresente aquí en este partido qué gol qué gol si lo quieres volver a ver anda a Ávila al aire ahí está qué golazo no lo llame gol llámelo pedazo de gol papá se reponen las acciones y sabemos sabemos que quinto año no se quedará con esto sabemos que quinto año no se quedará con esto entendemos que quedan todavía como cinco minutos de juego ahí va ahí va qué peligro ahí está muy bien Paola muy bien Paola le dice que no esta vez poniendo su humanidad poniendo el rostro por el equipo ahí está quinto año tendrá que reponerse reponerse quinto año la sueña cuarto año cree que la tiene vamos a ver vamos a ver vamos a ver ahí la tiene Alexia puede sacar la magia puede sacar la magia la tiene la lleva la lleva hasta la banda si quiere salir no pasa nada ahí la tiene puede disparar ay no controló qué peligro esto esto se jugará hasta el final cuando quedan escasos dos o tres minutos el árbitro que lleva el tiempo ahí va juega 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 fumero se sale del peligro le queda poco Maive lo sabe quiere sacar rápido tiro de banda todo quinto año tiene que ir al ataque todo quinto año tiene que ir al ataque si quiere emparejar las acciones vamos a ver vamos a ver Alexia la pide recibe no no pasa nada saque de meta que dice corne ahí hubo roce el árbitro está allá posicionado hubo roce ahí está la capitana navarro dando indicaciones puede ser la última puede ser el gol señores ahí va 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 ahí va portera portera saca saca gol 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 aquí 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 hay una indicación ya va ya va hay una indicación arbitral hay una indicación arbitral señores señores hay indicación arbitral vamos a ver vamos a ver qué pasa vamos a ver qué pasa árbitro desde la cabina de transmisión qué fue lo que pasó aquí la capitana ya está hablando señas de cuarto dicen que no los árbitros están deliberando para tomar decisiones todo indica que se repondrá el tiro de esquina ahí están deliberando vamos a controlarnos vamos a controlarnos vamos a pensar qué es sigue deliberando y esto esto la sueña por ahora hasta que el gol no se valide sigue dos por uno sigue dos por uno vamos a ver qué dice Mayve como que no está muy conforme con la decisión ahí va 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 qué hay qué hay qué hay qué hay qué hay siguen las negociaciones entre capitanes y los encargados de impartir justicia ahí están deliberando y qué dicen añadirán el tiempo qué fue lo que pasó lo cierto es que se repone desde el arco Fumero recibe muy bien Navarro Navarro que sabe que en sus piernas puede estar la solución ahí va a sacar juega hacia adelante muy bien su hermana que intersecta hay que darle la distancia para que saque claro que sí ahí va va cabezazo tiro de esquina tiro de esquina los árbitros son los que llevan el control del tiempo recuerden hubo reposición ahí va va uy uy qué pasó qué pasó lateral nuevamente puede ser la última puede que sí puede que no ahí va 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 peligro señores señores esto está de infarto ahí va juega ey mano la vieron clarita sobre todo los de cuarto año más clara aún el árbitro que estaba atento estamos esperando indicaciones del árbitro cuánto tiempo nos queda árbitro siguen las negociaciones ahí va 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 juega para atrás inteligente está quemando tiempo puede perderla cuidadito saca rápidamente la tiene Alexia que quiere irse pero Valeria qué roca juega atrás ahí lo que se comió lo que se comió Rebeca pudo ser el empate ahí saca Fumero la tiene recibe saca victoria la pone Maiva en juego Alexia la tiene uy pega en la humanidad saca de banda para los estudiantes de la promo 22 Paola Paola que debe apurarse debe apurarse vamos quinto vamos quinto cánticos del público ahí está Alexia la detiene la para es un muro hay cuatro defensas contra Navarro vamos a ver juega uy 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 Fumero que quema tiempo ahí lanza ahí se la pone dice que hay roce hay roce hay roce no hay roce dice el árbitro no 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 aquí no hay roce y repondrá desde el arco Fumero parece que esto está por terminar ahí la lleva la lleva Alexia sabe que puede ser la última peligro vamos a ver Navarro la menor va a sacar ahí juega para Nicole terminó 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 el partido sí 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 señores marcador cuarto año gana el duelo femenino dos por uno claro que sí señores aquí y dentro de poco tenemos la protagonista el partido que dan los sí 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 he y aquí volvemos a la transmisión ya tenemos a la protagonista MVP del partido que emoción, como se vivió esto que alegría la capitana primero que nada, muchas felicidades Navarro ¿cómo te sientes? ¿cómo se siente llevar esa banda y darle la victoria a este equipo? bueno, primero que todo gracias por las felicitaciones no tengo ni siquiera palabras para escribir ¡le gano a mi hermana! ¡qué emoción! ¡qué emoción! porque esto, el Ávila es familia el Ávila es tradición dime, ¿qué sentiste? ¿qué sentiste cuando ese balón llegó a la red? porque fue un golazo fue demasiado rápido en verdad, ni me lo creía está asimilando así que muchas gracias felicidades y anda a disfrutar esta victoria felicidades a todo el equipo gracias 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 por ver el video. 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 Gracias. 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 Agustín. Ahí está Bernardo Rodriquetes. La zurda mágica. ¡Aah! ¡Gol! 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 José Francisco Ruiz. La dice ta 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 ta. Comienza. Madrugando. ¡El príncipe! ¡Gol! ¡Gol! Y esto va una por cero, pero esto apenas comienza. Señores, este juego de que se las trae, se las trae. Ahí está, el pulpo, Nicolás Mori, repondrá desde el arco. Ahí va. ¡Ey! ¡Ey! Empieza. Ellos saben, ellos saben que se puede descontrolar. Juegan con eso. Quinto año es astuto. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Mucho respeto, mucho compromiso. Recibe Eduardo, que pone su humanidad y no deja que el balón circule hasta la red. Rodrigo, que provelejo es esta. ¡El pulpo, el pulpo, el pulpo, el pulpo! Ahí va Simón. La máquina. ¡Epa! ¡Epa! Dice. Ahí empujón, ahí empujón. No se juega aquí con las manos, papá. Empujón. Ahí va la máquina. Respondrá. Juega rápidamente. ¡Correcta! Rodrigo Allesta. Ahí va, el mago. Recupera, Quique. ¡Epa! Dice, no hay nada. Claro que sí, yo vi. ¡Vamos, cuantos! 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 Ahí va, 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 va. ¡Peligro! La barrera Hace su trabajo Ahí va Quique a reponer Tiro de esquina El capitán Juega para atrás Ahí está el pulpo Mori Rápidamente Andrés López El niño maravilla Seguimos aquí La muralla Conrado va a sacar La muralla va a jugar Cuando el árbitro lo indique Ahí jugó No pasa nada Ahí está Ahí está El pequeño gigante Beto Juega El pulpo la tiene Juega para la máquina Simón Que buscaba Bernardo Bernardo no pudo controlar Y la pelota se va A tiro Saque de banda A favor El niño maravilla La pone Ahí Simón Que Con su cuerpo Logra desviar ese balón El cerebro sobre cueva Juega para El niño maravilla Ahí va Nicolás Nuevamente con el balón Saque largo Buscando sorprender Pero ahí está Beto 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 El niño maravilla Sabe por el medio Qué peligro Qué atrevido Qué atrevido El manual dice No salgas por el medio Papá Ahí va Bernardo Nuevamente Quieren sorprender Ey Se vio clarita Se vio clarita La mano del niño Maravilla Así que Si cuarto año No hace Indicaciones técnicas Adecuadas Le pueden llenar El saco Papá Le pueden llenar El saco Así que Cuidadito Ahí va Ahí va Ahí va Bernardo La zurda Pero ahí está Beto 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 Rápidamente Ahí Roba el niño maravilla Qué peligro Por ahí está La muralla Conrado La máquina Simón Le pone calma Y Mori Con las manos Busca Y ahí está La roca Gira Tranquilazo Ahí va Sobrecueva Sobrecueva Contra el mundo Y la muralla La muralla Le dice que no No, no, no No, no, no Papá Aquí está Conrado Sigue ahí Un roce Pide la distancia El capitán Quique Va a jugar El capitán Quique Hacia atrás Le pone calma Sabe que esto Apenas comienza El niño maravilla Que se la devuelve Ahí la tiene Recapitulan Señores No pasa nada Solo balón Solo balón Dice el árbitro Ahí está La máquina Desde la banda Reponiendo Juega rápidamente Y la roca Le devuelve El balón Le dice No Aquí está Ya está Ya está Ya está Ahí está Nicolás Mori que lanza Ahí está Briquet La zurda La zurda De Briquet No Busca la derecha Ahí está Vamos a ver Otra vez La muralla La muralla Conrado Señores Patea Sabe Sabe El cerebro Sobe Cuega Sabe que esa es Una buena alternativa Disparos De media distancia Ahí están buscando Cuega para atrás Que parecita Que parecita Nicolás Paradón 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 Nicolás Mori El pulpo Vamos pulpo El pulpo le dice Yo entrené Para esto Yo entrené Para esto Mis pasantías Fueron En la portería Del Real Madrid Papá Ahí está Ahí está Beto que pone Con las manos Jugando para ahí está Ey Lo podía descontrolar Pero no Se le fue larga Este muchacho No tiene frenos Este muchacho Va con todo Al balón Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos El árbitro Dice que Se reanude No pasa nada Ese balón Cruzó La cancha Ahí va Va, va, va El niño maravilla Con el balón Levanta la cara Juega largo Conrado La muralla Le dice Nuevamente que no Qué trabajo de hormiguita Qué trabajo de hormiguita De Conrado Poniendo respeto Allí En la zona defensiva El cerebro Sobercuega Juega para Quique, Quique, Quique Quique Que se quiere ir por la banda Dejó a uno en el camino Pudo Ahí no Ahí va el gol El príncipe Y ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Beto, 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 Beto El pequeño gigante Le dice Tengan cuidado Porque esto Esto puede ser peligroso Ahí está Tiro de esquina Uy No recibe muy bien la pelota Vamos a ver Vamos a ver Señores Cuando ¡Ey! Ese balón desapareció Un momento De la vista De Beto Vuelve Otro tiro De esquina Sobrecueva Que repone Desde la banda Ahí la tiene Simón Trata de controlar Por el tiempo Se la pasa A la surda De Bernardo Briquet Que se lleva Uno Se lleva Dos Y la roca Le dice Que no La roca Le dice Aquí estoy yo Para eso Me trajeron 25 millones De dólares Pagó Por la ficha De este jugador Solo para este partido Ahí está Ahí está Lo mira Con calma El príncipe Ahí está Ahí está Roba la pelota Ahí está Pero la muralla La muralla Le dice No, 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 no Aquí está Conrado Peligroso El príncipe La tiene otra vez El pequeño gigante Beto Ahí la tiene Uy Muy larga Ahí está Le dice Ponla aquí Ponla aquí En el pecho Y yo resuelvo Saque rápidamente Quinto baño Que aunque va ganando Sabe que puede más Quinto baño Sabe que puede más Y los va a luchar Hasta el final Cuarto baño ¡Ay! Tremenda Las triangulaciones ¡Ay! El niño maravilla Lo que se comió ¿Qué pasó? Vamos, vamos, vamos Me encanta Me encantan Las triangulaciones De cuarto baño Lo hacen Fabuloso Por ahí Por ahí Está la receta Del gol Vamos a ver Vamos a ver Ahí está el cerebro Deja uno Deja dos Recibe No Saca de banda Repondrá con los pies Briquet Juega ahí Allí está la lleva Toca para Quique Quique que devuelve Lo deja atrás Patea ¡Qué peligro! Juega rápidamente Y en cortico Para Simón ¿Qué? La manda larga Y Beto dice No hay peligro Ahí va Beto 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 La lanza Recibe Nuevamente Con los pies Ahí está Juega para Sobrecueva Sobrecueva Con el niño Maravilla Ahí va Quique Lo deja ¡Qué maravilla había hecho! Ya estaba listo Solo le faltó Solo le faltó Shootar al arco Ahí la tiene el niño Maravilla El niño Maravilla La juega para Allí está Que se le va Larga Se le va Larga Cuando ya Hemos jugado Casi 11 minutos Del primer tiempo Beto Sigue realizando Su trabajo Ahí la tiene Quique No pasa nada Ahí está la máquina Simón Que dispara desde lejos Ahí está el pequeño Gigante El cerebro Sobrecueva Saca uno Saca dos Y la lanza La banda Evita el peligro Repone de la banda Quinto año Ahí Conrado Que se equivocó Le dicen No, no, no Parecía Un mano a mano Pero El árbitro Muy atento Dice A Isaac Que le manda Favorable A Quinto año Ahí la tiene Quique Quique que juega Rápidamente Y la máquina Se va El contragolpe Beto Tapa 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 Y Conrado Conrado Le dejó la firma Le dejó la firma Ahí Conrado le dice Aquí no hay contragolpe Papá Aquí está La muralla La muralla Conrado Una falta Táctica Importantísima Ahí juega Para el niño Maravilla Juega para atrás Ninguno de los dos Equipos Mueve la banca Ninguno de los dos Equipos Mueve la banca Y ahí puede estar Ahí puede estar El secreto Sabemos que En cuarto año Tenemos al mago Al mago Espinosa Que en cualquier momento Beto Bernardo Uhhh Que peligro Es increíble Lo que puede pasar aquí Juega Ahí está Tranquilo Beto Saca rápidamente Conrado Que se la devuelve Beto Que la tiene Toma una buena decisión La lanza larga Muy 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 larga Se reponen Ya En las bancas Podemos ver Que están calentando Calentando Recordando Que en la banca De quinto año Tenemos el arma secreta Vicente Bellutini Ahí está Ahí está Y por el otro lado En la banca De cuarto año Andrés Iñazi El mago El mago Espinosa Que se juega solo Vamos a ver Y escucha la barra Vamos Quinto Vamos Quinto Eso Vamos a ver Donde está la barra De cuarto año Dice Vamos Cuarto Vamos Cuarto Ahí está Que ambientazo Que ambientazo No dejan de llegar Personas aquí Aquí Al espacio Para todos Recuerda Nos ves En vivo Por Ávila Al aire Se repone Desde la banda No pasa nada Eh Jugada peligrosa Mano clarita Dice Señor Sáquele aunque sea La lengua Muestre La amarilla Tranquilo Quédese quieto El árbitro Tiene el control No pasa nada Aquí nosotros Tomamos la decisión Llevan cuatro faltas Está bien Los árbitros Saben su trabajo Ahí está John Corredor Y José Correa Poniendo justicia Ahí está Roger Que está en la cancha No lo había visto Roger Roger coloca El balón En juego El cerebro Sobrecueva Quiere salir jugando Ay señores La máquina Simón Simón Uh Qué peligro Este Simón Qué peligro La máquina Es un perro De guerra Ahí va Simón Qué le dice Al público Arriba Muchacho Arriba 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 Pero cuarto año Sabe que tiene Ahí está otra vez Simón No 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 Y el niño maravilla Dice No hay nada Simón se queja De un contacto Ilegal Pero el árbitro Dice Repone El arco Con Beto El pequeño gigante Juega rápidamente Para Jeksa Que se saca Uno sacado Epa Se la inventó Y se la compraron Sacó esa falta Ahí está La roca Ahí va Quique Con el balón Qué peligro Qué peligro Quique con el balón Sabe que ahí Puede estar La receta De gol La receta De gol Ahí está El árbitro Que pide la distancia Quique Que da los pasos Ahí va 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 Barrera Briquet Y Ruiz No se movieron Epa El niño Maravilla Se queda dormido Y el balón Pasa a su lado Ahí Ahí la tiene Ruiz No pasa nada José Ruiz El autor El autor Del gol Ahí va El capi 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 Lanza largo Nicolás Mori Le dice Para eso Me trajeron Para eso estoy El pulpo Nicolás Mori Está ahí Preparado Es un pulpo Con reflejo De gato Ahí va Ahí va 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 No No Ahí El niño Maravilla Cuidado Cuidado Con el público Qué emoción Qué emoción Ahí está Cabezazo Dentro del área Qué reflejo Lo de Beto Ahí está El niño Maravilla Que juega Ahí la tiene Andrés No habíamos visto Andrés Doval En el campo Acaba de entrar Y está haciendo Ahí está La familia Sobre Cueva Balón Balón Ey Pero el árbitro Le dice No Es para el otro lado Es para el otro lado Y la máquina Simón Pondrá A jugar Ese balón Ahí va 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 Recordando Que quinto año Gana Uno por cero Y han jugado Diecisiete minutos De este El primer tiempo Cuarto año Maneja la pelota Maneja los tiempos Pero le falta efectividad Le falta el gol Ahí viene Sobre Cueva Lo sabe Juega para atrás Rápidamente Para el niño Maravilla López Que juega 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 Y no encuentra Nadie El pulpo Con el balón El pulpo Hace tiempo Juega larga La recibe Andrés Doval Sobre Cueva Juega rápido Ahí va Puede venir la contra Y no No, no, no Ahí está Roger Ahí está Roger Haciendo su trabajo Juega Quique Juega para el niño Maravilla Se saca uno Se saca dos Ahí está Nuevamente Quique Se lleva uno Se lleva dos Juega para atrás Ahí va Roger Roger con el balón Y regresa Ahí está La roca El velocidad Todo va Hoy pateado Qué peligro Qué peligro Señores Quinto Quiere su segundo gol Cuarto Quiere empatar Esto está En cuarto Pateado Y Beto 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 Ahí la tiene el niño Maravilla Juega para Ahí está Ahí está La roca Patea Y el pulpo Mori Que queda resentido No le importa Se jugará el físico Por este torneo Claro que sí Jugará Con las manos El pulpo Nicolás Mori Ahí la juega larga Intenta sorprender Pero no Recupera Quique Que juega rápidamente Y Roger La manda Fuera de peligro El árbitro le dice Con calma Con calma Ustedes se me controlan Papá Control Ahí va Ahí va Ahí va Juega rápidamente Cuarto daño Que patea Ahí está Nicolás Señores Señores Epa Qué peligro Hay mano Clara Clara Mano De ahí está La roca Que trató de hacer Una mano Y el árbitro Muy bien Posicionado Lo capturó La barrera Ey La barrera Árbitro dice Ey la barrera Va aquí Caballero Hágame cacho Yo soy el que pone justicia Ahí va Va Andrés Doval Va Tapo Tapo Beto Haciendo su labor Juega para atrás Triangulaciones Muchas Uy Qué hay Qué hay Qué hay Meta Hay meta Hay meta Sacará el pulpo Con las manos Simón Que juega con el tiempo Cuarenta y Perdón Diecinueve minutos Jugados Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Uy Quique Peligroso Pero falta 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 eso A cuarto año Le falta la efectividad Le falta efectividad Cuarto año Esto está por terminar Se juegan los últimos segundos Pero Nicolás Pero Nicolás está Terminó la primera parte No hay nada No hay nada El árbitro no vio Ninguna situación Los estudiantes de cuarto año Reclamaban un posible penal Pero al parecer No hubo nada El árbitro muy bien posicionado Y esto Y esto termina así señores Primer tiempo La promo número 21-1 La promo número 22-0 Aprovechando el entretiempo Repasamos las alineaciones Con el dorsal número 9 En cuarto año Beto González Con el dorsal número 99 El cerebro Sobrecueva Con el dorsal número 4 La roca Ahí está Con el dorsal número 31 El niño maravilla Andrés López Con el dorsal número 9 Quique, Quique, Quique El capi Quique Venezra De suplentes Tenemos a Jack El mago El mago Espinosa Andrés Diñazi Y Nicolás Marín Ahí salió la alineación Como hemos visto En el arco Beto La dupla Defensiva Sobre Cueva Y ahí está Y en el frente de ataque Quique y López La alineación De quinto año Aprovechamos para repasarla La promo 21 Con el dorsal 505 El pulpo Nicolás Mori Con el dorsal 69 La muralla Andrés Conrado La máquina Con el dorsal número 7 Simón Armas El dorsal número 10 La zurda mágica Bernardo Briquet Con el dorsal número 4 El príncipe Jesús José Ruiz De suplentes Tenemos Roger Ignacio Vicente Samuel Eduardo Y Andrés Doval Excelente Excelente Y como vimos El quinto de to Nicolás Mori En el arco La dupla De centrales Armas Y Conrado Y en el frente de ataque Bernardo Y Andrés Doval Y comienza 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 Va a comenzar ya Estamos listos Luz verde La FIFA dice Que puede comenzar Este segundo tiempo Señores Sigue llegando gente 2.483 Entradas vendidas Y seguimos sumando Papá Ahí está Ahí Lo vemos En pantalla Está en cancha El mago El mago ¿Quién es el mago? Pues Diego Espinosa Ese es un mago Y también está el cancha El barbudo El consentido Jack Agul No se dejen Llevar por esa barba Que ese niño Lo que tienen Son 15 años Vamos 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 Ahí está Cuarto año Sabe que tuvo que mover Las piezas Si quiere cambiar La historia De esto Vamos a ver Doval Que no puede recibir Ah Nicolás Nicolás también Ahí Cuarto año Se vino con todo Se vino con todo Papá Ahí está el mago Deja pasar El pulpo La tiene Ahí está La zurda De Nicolás Deja uno Bernardo De calidad Le dijo Quieto Permiso Tunelcito Bajando para la guayra Vamos a ver Ahí está Ahí está La roca Ahí está Ahí está Que tiene buena pegada Tiene buena pegada El catire El catire Le dicen ahora Ahí está con Nicolás Juega para sorprender Juegan con el mago El mago se puede sacar El as bajo la manga Tiene la receta del gol Nosotros sabemos que Diego Espinosa Tiene la receta del gol Así que quinto año Tiene que estar atento Si quiere mantener el resultado Bernardo Con el balón Iniciará desde la banda Hace tiempo Juega con esto Juega para atrás La tiene Beto Beto juega rápidamente Y el largo Para sorprender Pero ahí está El pulpo El pulpo El pulpo Que le dice que no Bernardo Que con la calma Vuelve a reponer Bernardo Es el que pone los tiempos En este equipo Bernardo Es un estratega Vamos a ver Epa Dicen que no pasa nada Ahí va Roger Desde la banda Juega para atrás ¡Ay! 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 ¡Te lo dije mamá! ¡Te lo dije! ¡Ahí está! ¡El mago! ¡El mago! ¡Oh! ¡Diego Espinosa! ¡Ah! ¡Ta, ta, 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 ta! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! Yo te lo dije Con calma Que aquí está el mago Aquí está el mago Tiene la receta del gol Sí, 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 sí ¡Ah! La alegría que embarga Cuarto año se lo cree Cuarto baño se lo cree y quiere ir por más. Ahí está. Vamos a ver cómo reacciona Quinto baño. Ahí está la máquina Simón. La máquina Simón que de esto tiene un rollo. De esta cuerda tiene un rollo. Esta gente de Quinto baño sabe lo que es esto. Sabe lo que es estar ahí y seguro que dará la bala de allá. Ahí va Bernardo. La zurda de Bernardo que deja uno. Dos contra uno. Dicen que no. Ahí la tiene. La esconde. ¡Patea! En la humanidad de Jack. Señores, señores. ¿Dónde está la gente que apoya el Cuarto Baño? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está la gente que apoya Quinto Baño? ¿Dónde está? Ahí vemos. La cara. Ahí va Bernardo. Va, 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 va. Peligroso. Doval. ¡Ahí va! Da, 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 da. La zurda de Brinqued. Bernardo dice presente. Sí, sí, sí. Aquí estoy yo. Esta es mi casa. Yo no me voy sin mi gol. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. El que maneja los tiempos. Bernardo. Sí, 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 sí. ¡Golazo! Y nuevamente. Quinto Baño, dos. Cuarto Baño, uno. Pero esto, esto apenas comienza. Tiro libre, peligroso. Ahí está. ¿Quién se para atrás del balón? Roger. Va, 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 va. Pega en la humanidad de la roca. Esa es una roca metamórfica. Señores, ahí está. Defenderá. Sabe que tienen que ir por más. Tienen que atacar. ¡Ey! Muy bien. Ahí la tiene. Beto, que despeja rápidamente el balón. Cuando apenas van cinco minutos del primer tiempo. Señores, ahí la lleva Roger. Maneja los tiempos con Doval. Doval, que se la da. Muy bien. Jack que intercepta un pase peligrosísimo. Pero Doval, Doval sigue luchando. Ahí la tiene. Jack, epa. ¿Qué pasó? No pasa nada. El catire se ríe porque sabe que esto es un juego. Que esto es emoción. Que esto es entre familia. Ahí está. Veíamos en la cámara al mago. El que tenía la receta del gol. Ahí la tiene nuevamente. Nicolás, para Beto. Cuarto año, tiene que hacer algo. Porque sigue... ¡Ay! ¡Ay! Dios mío, ¿de dónde se la sacó el mago? El mago otra vez. Nos puede sorprender, Espinosa. Siempre nos sorprende. Cada vez se saca una nueva. ¡Qué peligro este caballero! Que en su espalda tiene el dorsal 120. Dice Nicolás. Quinto año, maneja los tiempos. Están calmando el juego. ¿Qué estrategas son? El árbitro que entra a la cancha y dice... ¡Ey, señores! O juegan o juegan. No me la calo. ¡Vamos, vamos! Ahí está. Ahí va a sacar el pulpo. Nicolás Mori, que prefiere lanzar la larga. No pasa nada. Ahí está el pequeño gigante. Beto, que rápidamente la pone. ¡Epa, Nicolás, no te duermas! Ahí está Briquette con la zurda peligrosa. Jack, que le hace la cortina. Pero no puede. Sí, recuperó Jack. Ahí va, 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 va. Deja uno en el campo. Señores, señores. Cosas diferentes es lo que queremos ver. Porque de seguir así, quinto año se estaría llevando la victoria. Hay que hacer cosas diferentes. Tenemos que hacer cosas diferentes. Ahí está. Nicolás, con Jack. Juega la pared. La perdió. Conrado. Conrado, que es una muralla. Ahí está. Quería aportar en el ataque. Ahí va Bernardo. Tiene que recuperar. Nicolás, que hace el trabajo defensivo. Ahí está. Vamos a ver. Siempre buscando al habilidoso. Al mago. Diego Espinosa. Ahí está en cámara. Ahí. Dos bales juegan. Ahí la tiene Beto. Beto se la da a Nicolás. Nicolás se va. Va por el medio del campo. Se saca uno. Qué calidad. Ahí la tiene. El mago. Ay, papá. Dobla la marca. Ey, dice que es para el otro lado. Dice que es para el otro lado. El juez dice, saque de banda a favor de quinto año. Allá rectificó. Estaba más cerca. Dice, no pasa nada. Yo estoy cerca. Soy el principal. José Corredor. José Correa, perdón. Señores, ocho minutos. ¡Epa! Desvío. Pero ahí está el pulpo, 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 pulpo. Ey, jugaba peligrosa. Ahí está el mago. ¿Qué juega para Jan? Jan puede patear. Ahí está Conrado. Patea a Diego. Y no llegaba nadie. No llegaba nadie. ¡Qué peligro! Ahí la tiene. Puede robar. Se la lleva Conrado. ¿Qué sale jugando? Señores, cuarto año. Tiene que agilizar. Tiene que mover las piezas. Ahí está el capi. El capi en la cancha nuevamente. Están buscando ataque. Están buscando ataque. Los de cuarto año no se conforman. Así que van, 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 van. Ahí está. Sobrecueva un taquito. Ahí está, ta, 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 ta. ¡Qué golazo, papá! Sobrecueva con una jugada de taquito. Y el mago, Espinosa, nuevamente ahí para meterla y mandarle un pase de gol. ¡Qué pase! ¡Qué pase! El cerebro y el mago se juntaron y eso es gol, 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 gol. ¡Golazo! Y esto, señores, se pone vivo, empatado. ¡Qué emoción! Hasta el final. Esto será hasta el final. Te lo dije, te lo dije. Este chico tiene la receta de gol. Y Sobrecueva, el cerebro, se lanzó. Una jugada magistral. Ahí está el mago nuevamente con Sobrecueva que juega ahí. ¡Epa! Hay un silbato previo. Le reclama. ¡Golazo! Y José Correa le dice, que se me quiere esto, caballero, que yo soy el que pongo justicia aquí. Sé lo que hago. Tiro libre a favor del cuarto año. ¡Vamos, cuarto! ¡Vamos, cuarto! Diego, Diego, ahí, peligro, Conrado, Nicolás, el pulpo que se hace con el balón. ¡Ahí va! Muy bien, nuevamente, Nicolás con la pelota. Rápidamente, el príncipe la tiene. La máquina, tiene a dos. Juega para atrás con su portero. Es un pase fuerte, pero controlado. La máquina sale jugando por la banda. Le da un paralelo. El príncipe no puede controlar. Pero hay saque de banda. ¡Ahí está! ¡Patea! ¡Qué peligro! Sabe que lo tuvo. Sabe que lo tuvo. El peligroso Simón. La máquina. Un perro de guerra, sin duda. Ahí está Sobrecueva, que juega con Yad. Sobrecueva otra vez. ¡Epa! Túnel bajando para la guaira. Pero recupera a Bernardo. A verdad lo juega atrás. ¡Ahí está Beto, 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 Beto! Le dice que no. Manda al tiro de esquina. Ahí juega para el medio. ¡Epa! ¡Qué peligro! ¡Ay! ¡Uy! No nos asustes, Beto. Ahí está. La tiene. Sobrecueva por... ¡Epa! Mal pase. Ahí la agarra la máquina. La máquina va a disparar. Y Jack pone la humanidad. El catire. El catire, Jack. Vamos a ver, vamos a ver. Ahí juega. ¡Epa! Quería sorprender. Pero si no hay segundo contacto, tampoco hay gol. Así que cuidadito. Salen jugando desde abajo. ¡Ay! ¡Contragolpe! ¡Qué peligro, Beto! Lo que acaba de salvar. Toquela, hijo. Toquela, hijo. La toca. Se la dan. ¡Ahí está! ¡Pulpo! El pulpo, Nicolás. Acaba de salvar. Y el peligro continúa. Señores. ¿Cómo se vive? ¿Cómo se vive? Ahí está. Director técnico. Parece el señor Sobrecueva. Dando indicaciones. Sobrecueva ahí. Parece un director técnico. Ahí va, 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 va. Peligro. La tiene el mago. El mago la recibe otra vez. Saque de banda. ¿Cómo dice? Vamos. Quinto. Ahí está. Señores. Tensión. Tensión. Epa. Cualquier bajo de tensión, busquen a Lupe. Ahí está. Ahí está. Está, está, está. Está. Recuerda. Recuerda. Ya que estás aquí, puedes vivir esta emoción nuevamente por Ávila el aire. Que estamos en vivo. Estamos en vivo. Más de un millón de personas conectadas en el streaming. Y seguimos sumando. Ahí. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Peligro. Pero los reflejos del pulpo. Esa, esa pelota tenía, tenía intención de gol. Pero el pulpo le dice que no. Beto juega largo. Peligro. Oh, señores. Ahí está el mago Espinosa. El as bajo la manga de este equipo. Dos goles el día de hoy. Nuevamente escribe su nombre en la historia de los juegos de cuarto y quinto. Patea. Señores, juega rápidamente. Las paredes peligrosas. Ahí la tiene. Uh. Sobre cueva se decía, devuélvemela. Pero no. Ahí está. El mago va a sacar. Saca alto. Sobre cueva. Define. Patea. Y se va, se va, se va. Que la busquen en la clase de astronomía. Se fue a la luna ese balón. Vamos, 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 vamos. Ahí está la toma. Es que nos invade en la cancha. La emoción de cuarto baño nos invade en la cancha. Vamos a ver. Ahí está. Epa. Ven, el cerebro. Con garra. Ahí está. Señores, este muchacho solo quiere gol. Ahí va la máquina. Paral. 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 Voy a sacar. Tranquilazo. Dos, dos. Esto está para cualquiera. Un error. Pon en riesgo a todo el equipo. El niño maravilla con el balón. Pate ahí. No pasa nada. Ahí está la profe. juega sobre cueva, juega sobre cueva, juega para Beto, el pequeño gigante, ya están jugando los últimos cinco minutos del encuentro, señores. Cinco minutos es lo que queda para que esto termine. Y seguimos. Dos a dos. Ahí la juega Simón. Simón que trata. Proba la pelota. Ahí va el mago. Dios mío. Ahí la tiene sobre cueva que puede disparar. Y Simón, que intercepta. Aquí vemos cómo en la banca Andrés Diñazi está desesperado. Andrés, que es el director técnico, el estratega del cuarto año. Vamos a ver. Ahí la tiene. El niño maravilla que se la saca. ¡Gol! ¡No, no, 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 no. ¡Qué golazo, papá! ¡Qué golazo del niño maravilla! ¡Ta, ta, 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 no, 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 no. ¡Qué golazo se acaba de mandar! El niño maravilla está, 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 está. El niño maravilla la manda a guardar. Él no se la cree. No lo soñó. Lo soñó, estuvo aquí, se la creyó Y para eso, para eso dio el cambio Y está faltando 4 minutos El Niño Maravilla pone esto 3 a 2 Quinto año Tiene que ir, tiene que ir Porque cuarto año lo estaba riendo papá ¡Qué golazo! Señores Ahí está La tiene el Capitán Papa ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está, niños! ¡Bajen! ¡Bajen la Santa María! ¡Ahí está! ¡Ahí está el Niño Maravilla otra vez! Le dice ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Estoy en mi casa! ¡Sí, sí, 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 sí! Señores El Niño Maravilla Nuevamente Andrés López Pone el 4 a 2 La falta tan solo de 2 minutos ¡2 minutos! Vamos a ver cuál es la reacción de Quinto Año ¡Ahí está! ¡Qué grande! ¡Qué bello es el fútbol! ¡Qué bello es el futsal! ¡Vamos cuarto! ¡Vamos cuarto! ¡Ahí va! ¡Peligro! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Ahí la lleva! ¿Qué le pone? Ahora Quien maneja los tiempos Es cuarto año Quinto año Tratará de ¡Ahí está! Bernardo La zurda ¡Peligroso! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Ey! ¡Déjeme! ¡Está agarrando el muchacho! ¡Aquí hay falta! ¡Peligrosa! ¡Ay, papá! La zurda de Birquet Esto está De infarto ¡Epa, Lupe! ¡Pendiente! Mucha gente irá ¿A dónde Lupe? La tensión es ¡Vamos! Allá vemos en el fondo La familia sobre Cueva Que no puede ¡Ahí va, 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 va! ¡Una jugada de laboratorio! ¡Ahí está! ¡A falta ya de un minuto! La diferencia de dos goles ¡Vamos a ver! Juega rápidamente Roger Roger para Simón Simón para... ¡Ey! La roca la manda Búsquenla ya en la Metropolitana No quiere saber nada Aquí no hay peligro ¡Ahí va! ¡Peligro! ¡Peligro! Y la tiene Beto, 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 Beto Se la da el cerebro sobre Cueva Que juega rápidamente Ahí la tiene Nicolás Escasos 40 segundos ¡Ay! 40 segundos ¿Quiere sacar rápido? Vamos a ver Tenemos un defaz de 20 segundos Vamos a ver Últimos 20 segundos, señores Últimos 20 segundos de juego Bueno, el árbitro tiene ahí Él sabe cuánto respondrá Creo que iban a dar un minuto de reposición Ahí está el director técnico ¡Qué calidad la de Iñazi! ¡Qué calidad la de Iñazi! Juega hasta con la nariz ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Ahí Simón le dice ¡Dame espacio, loco! ¡Vamos, vamos! John Corredores Que tiene el crómetro en la mano John Corredores Es el dueño del tiempo Él sabrá Ahí la tiene Bernardo Bernardo que la puede perder con Ahí está Ahí la tiene Bernardo Ahí va la máquina Tiro de esquina Tiro de esquina Ahí va, ahí va, ahí va ¡Epa! Jugada peligrosa No hay nada Dice el árbitro Doval que la pone en medio Otra vez Roger Con las acrobacias ¡Y terminó! ¡Terminó! Cuarto año Comienza la hegemonía Cuarto año Ganó 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 Cuarto año ganó Con marcador De cuatro Cuatro goles por dos En un partido Que sin duda Quedará marcado Para la historia De estos encuentros 26 años de historia De este colegio Y esto Se sigue escribiendo Aquí Los protagonistas Los tendremos En algún momento El MVP del torneo De verdad que está difícil El niño maravilla O el mago espinosa Sin duda Son los determinantes Que en el segundo tiempo Le dieron vuelta Y sí Sí, 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 sí Y aquí El grupo De producción Nos traen ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién si no? ¿A quién si no? Al niño maravilla Andrés López Andrés López Ya está por aquí Uno de los protagonistas Uno de los protagonistas Dentro de poco Esto se sigue viviendo Se sigue soñando Se sigue atendiendo Vamos a ver aquí Desde la cabina de transmisión Vamos Andrés Sé que es un momento Demasiado importante para ti Pero cómo te sientes Vamos No, no, no Es increíble Somos campeones Le ganamos femenino y masculino Somos los campeones Qué bien, qué bien Andrés En ese El primer gol El primer gol El que pone la partida 3 a 2 Qué golazo Así la hacía Zidane Darwin Así la hacía Zidane Muy bien Y que se preparen los de tercero Porque ustedes el año que viene Que se preparen que venimos Que se preparen que venimos Y ganamos los dos Eso es Vienen con todo Gracias Andrés Vamos Dale Y aquí Se sigue viviendo Esto Esto no termina Es una fiesta señores Es una fiesta de Fuxal 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 Gracias a todos Gracias a todos por venir Gracias a todos por seguirnos Estamos Totalmente en vivo Un millón En el streaming Dos mil trescientas ochenta y cuatro Entradas En el parque de los príncipes Y eso Que era Solo cortesía Señores Cuarto año Ganador indiscutible Muchas gracias A Vila Aire Muchas gracias Al cuerpo técnico Muchas gracias A todo el colegio Sigamos disfrutando De esta Gran fiesta Hasta pronto Subtitulado Subtitulado Subtitulado